De hecho a mí me contaron un cagüín que es muy delicado y yo se los contaría con el compromiso que de aquí no saliera la mano. O sea, de Latinoamérica que no salga. ¿Estamos? Nos van a llamar a todos a declarar con esta o les digo al tema. El Rafa Sá. Bueno, me contaron que en el norte de Chile, en la frontera de Chile con Bolivia, pillaron a un tipo con un paquetito medio raro así. ¡Cinco kilos de la buena! Lo agarró la policía y dijo, ¿qué andan haciendo con estos cuatro kilos? ¡Vamos, preso! Llegaron a la comisaría, el que estaba a cargo de la comisaría y dijo, ¿así que este es el guano de los tres kilos? ¡Inmediatamente al calabazo, al fondo! Al otro día llegó a la gendarmería, venimos de parte del fiscal, oscala el guano de los dos kilos, creo que está aquí. Sí, aquí lo tenemos ya. Lo trajeron, le pegaron la peinadita y lo mandaron donde el fiscal. Entró el fiscal, lo entrevistó, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Rosamer Fierro. Me está egoísta. ¿Y así me llamo yo? Rosamer Fierro Delgado. Nombrecito. Rosamer, tú estás al tanto de la gravedad, esto ha sido sorprendido con un kilo en la frontera. ¿Sabes el daño de lo que estás haciendo? Inmediatamente hablar con el juez para que aplique todo el rigor de la justicia. El juez le dijo, ¿qué andas haciendo con ese papelillo? Ándale para acá si no lo caes más. Caguín, ah, Caguín, Caguín. Puro y santo Caguín. Por favor. Aplausos. Aplausos. Aplausos.